Y que cachita la tengo que vender Porque las mañanas no quiere prender Y si se me hace tarde pa' la chamba Le piso fuerte y no da más de diez Le meto reversa, camina pa' delante Le meto primera, camina pa' atrás Mi carcachita ya ni yo la entiendo Voy a tenerla que rematar Mi carcachita, mi carcachita Me da tristeza tener que venderte Mi carcachita, mi carcachita Y en el John que van a quererte Si voy pa' Laredo, Texas Ahí se me queda en el puente Si voy pa' Ciudad Guerrero No llega ni al porvenir Si me quiero ir para Anáhuac No llega ni a Huizachitos Si quiero ir a Monterrey No llega ni al veintiséis Mi carcachita, mi carcachita Me da tristeza tener que venderte Mi carcachita, mi carcachita Quieren en el John que van a quererte Mi carcachita, mi carcachita Me da tristeza tener que venderte Mi carcachita, mi carcachita Quieren en el John que van a quererte Mi carcachita, mi carcachita